Otro tema muy interesante de estas investigaciones de la Escuela de Frankfurt, estimado público, han sido naturalmente las investigaciones sobre la industria de la cultura. Que eso yo noté que en la clase anterior les había interesado mucho a ustedes. Quiero solamente indicarles que Jürgen Habermas y el sucesor como director de la escuela, que es el actual Axel Hornet, esta gente también, estimado público, ha hecho investigaciones sobre esa esfera. Es el actual director de la escuela y la figura visible de la escuela de Frankfurt. Habermas cumple dentro de poco 90 años. Y en los últimos años ya no ha tenido actividades públicas. A partir de los 85 ya no ha publicado libros, ya no tiene así esa enorme actividad pública de arte. Prácticamente cada año produce un libro gordo. Sino que su alumno favorito también hay, favoritismo, como en todas las cosas del mundo. Su alumno favorito, Axel Hornet, ha sido nombrado director. Y como es mucho más joven, seguramente va a estar todavía a largos años. Y él es el especialista en las teorías del reconocimiento. A lo cual vamos a dedicar la última sesión. Porque eso es un capítulo muy interesante y que tiene que ver directamente con problemas del tercer mundo. O sea, con el hecho, por ejemplo, de que uno primero, primero, quiere reconocimiento en la escuela, en la familia, como persona. Y cuando ha sido reconocido como valioso, como igual, por sus pares, recién puede uno conocer adecuadamente. Bueno, dicho en otras palabras muy simples, uno necesita primero un poquito de amor y luego puede dedicarse al conocimiento científico. Personas que nunca han conocido eso difícilmente pueden dedicarse al conocimiento científico. O sea, primero reconocimiento y luego conocimiento. Por razones de tiempo, estimado público, entraremos directamente al Jürgen Habermas. Nacido en 1929. Es el primer gran representante de la escuela de Frankfurt que no es de origen judío. Sino, como se decía en la época nazi, de sangre alta. Estudió, como se estudia en Alemania, que se puede hacer varias carreras o materias simultáneamente, si están dentro de la misma facultad. Estudió filosofía, historia y psicología. Y se doctoró en 1954 con una tesis sobre Schering, sobre el filósofo Schering. Una tesis que no ha sido nunca republicada. Fue asistente y luego profesor en la Universidad de Frankfurt hasta 1994 cuando se jubiló. Al contrario de Adorno y de Horkheimer, que tuvieron la vida muy difícil, a este señor le fue claro. Judíos tuvieron que abandonar Alemania, perseguidos, los parientes de Horkheimer y los parientes de Adorno terminaron en los campos de concentración, etc. Habermas leído en forma muy buena, nunca tenía un problema de ningún tipo, fiel a su esposita, nunca se ha divorciado de su primera esposa, en fin. Una vida, digamos, muy productiva, como él mismo lo ha reconocido, porque los datos exteriores, para mí, exteriores, para un filósofo, filósofo, o sea, la vida común, la comida, etc., todo estaba asegurado. De modo que por eso él ha tenido una formación que podríamos llamar más amplia y más profunda que los otros pensadores de la Escuela de Frankfurt. La cantidad de temas sobre los cuales él ha escrito es pasmosa, es asombrosa. Es realmente una erudición asombrosa en muchísimos campos, como Max Weber, muy parecido, en campos muy disímiles entre sí. Ha recibido una enorme cantidad de premios internacionales y doctorados. En 2001, menciono este dato por otra razón, recibió la máxima distinción cultural alemana, que es el Premio de la Paz de los editores y libreros alemanes. Él ha hecho una vida muy diferente también a sus maestros, una vida de cosmopolita, ha enseñado en muchas universidades del exterior, y tiene una red de contactos y, por lo tanto, también de publicaciones en el exterior, muchísima más amplia de lo que tuvieron los anteriores. Veremos muy brevemente la formación intelectual de Habermas, porque aquí vamos a encontrarnos con varias pequeñas sorpresas. Al comienzo, como muchos chicos, entraban a la universidad a fines de la década de 1940, él entró a la universidad de 1949, o sea, cuando recién se funda la República Federal de Alemania. Él estuvo bajo la influencia de la filosofía clásica alemana y de Martin Heidegger, esta doble formación ha tenido, o sea, una formación muy buena en los tres grandes pilares de la filosofía clásica alemana, Kant, Hegel, Nietzsche, y por otro lado, un asido lector, la primera publicación de él, tiene que ver con la filosofía heideggeriana. O sea, él mismo dijo, que ha tenido una formación estrictamente convencional en los campos de la filosofía y de la historia, es un gran, gran conocedor de la historia. He mencionado el Premio de la Paz de los editores alemanes del 2001, porque en los últimos 16, 17 años, Habermas se ha dedicado a temas religiosos, en eso muy similar a Max Orkheim, lo cual no es una sorpresa, y vamos a ver, ustedes que son chicos muy jóvenes, están en la edad en que se desprecia la religión como cosa de viejitas beatas. Es cierto, para ustedes la religión es cosa que las tías ancianitas practican, o sea, lo detestable y, obviamente, debajo del nivel de ustedes. Ustedes chicos serios y severos se preocupan por la ciencia, la investigación en ciencias atómicas o cualquier cosa así, y la religión seguramente es lo último en lo que piensa. Me imagino pudiendo equivocar. Habermas ha explicado, lo vamos a ver en la sesión del próximo martes, con mucho cuidado, por qué él cree que la religión es una fuente de conocimiento genuina. Es muy interesante lo que él cree. Y además, él ha escrito un libro, Anitaves, con el papá Benedicto XVI, con Joseph Ratzinger. Al medio, tal vez ustedes escuchar, con anterioridad al papá actual Francisco, había un papá alemán llamado Joseph Ratzinger, que es, junto con Celestino V, los dos únicos papás en toda la historia del papá, lo que han abdicado, que han renunciado antes de su muerte. Vive todavía este Benedicto XVI. Y este Benedicto XVI, que ha tenido mucha mala suerte, eso nos puede pasar a todos. O sea, la Iglesia, después de 500 años de mediocridades, desde el Renacimiento, elige a un papa culto, inteligente, autor de libros filosóficos, coautor con un libro de Habermas y demás, y en el ejercicio del poder pontificado, este Benedicto XVI, es lo más normal y conservador, cierra los ojos ante la corrupción, le toca esa mala suerte de la pederastía y los casos enormes, muy numerosos, de investigaciones comprobadas sobre el maltrato sexual a menores de edad, a chicos por sacerdotes contra homosexuales, que es un mal de las dos grandes instituciones farolíes del mundo, los ejércitos y las iglesias, es que hay mucha tendencia a la homosexualidad, muy, además, no consentida entre estos viejos que lo saben todas, y los chiquitos inocentes. Ejército, Iglesia, son muy lamentablemente, te proclives a tener ese tipo de abusos. El Papa no hizo nada. Y Habermas mismo ha reflexionado por qué este Papa tan culto, este Papa que dio una brillantísima conferencia, por qué, a qué se deben las diferencias entre el cristianismo y el Islam, una brillante conferencia, ha hablado delante del parlamento alemán sobre el Estado de Derecho, es decir, un Papa realmente excepcional, ninguno de los Papas anteriores estaba en la posibilidad intelectual de dar ese tipo de discursos, este Papa, en el ejercicio cotidiano, es un fracaso. Y Habermas ha vuelto a ese tema porque uno de sus primeros libros, de 1963 se llama teoría y praxis, que es, estimado público, ese eterno y siempre renovado problema filosófico, la diferencia entre el nivel de las ideas y el nivel de las realidades, que realmente en los últimos siglos no ha desaparecido, sino que se ha complicado. Bueno, posiblemente ustedes mismos son una manifestación de eso, ¿no es cierto?, aquí tan bonitos, tan críticos, tan pensativos, y seguramente esta noche lo que harán con su pareja, seguramente la primera equivocación de la pareja, un buen fopapo, o cosas por el estilo, puede ocurrir, ¿no es cierto?, porque, como lo ha dicho Habermas, cuando uno está en la vida cotidiana, uno no piensa en motivaciones racionales, porque las motivaciones cotidianas simplemente son más urgentes, y el cerebro no puede contener todos los planos, sino que a veces actuamos impelidos por esas fuerzas poderosas existenciales, que es lo que le ha enseñado Heidegger, y no podemos, estimado público, dedicarnos siempre a pensar racionalmente antes de tomar una decisión. El fopapo, el fopapo, que es la compañera o el compañero de vida, puede sobrevenir y luego uno arrepentirse, porque uno ha actuado motivado por urgencias del instante, y esas urgencias no se dejan siempre, siempre. Obviamente hay casos en que sí, pero no siempre se dejan primero analizar racionalmente, no sé, puede ser que haya sido una acción violenta. Ustedes me miran con cara asombrada, pero es lo usual, es lo más usual en la vida también de los grandes pensadores. Como Habermas ha sido formado, en parte leyendo a Heidegger, quiero a ustedes recomendar, si es que tienen tiempo, la lectura de las obras de una gran mujer, sobre todo las lecturas de la época final de la vida de Hannah Arendt, alumna y amante de Heidegger, que nunca perteneció a la escuela de Frankfurt. Yo les he contado en la última sesión, es la que dijo la persona más repugnante en términos éticos que he visto en mi vida, es Adorno. Y otra vez se ve a los ojos. Hay una película también, De Hannah Arendt. Sí, que la han dado aquí una parte duro dos días en cartel. Sí, pero es brillante. Esa se puede comprar aquí en la versión española. Sí. Obviamente no tienen ustedes ninguna obligación, pero es un buen ejercicio filosófico. ¿Cómo se llama la película? Ja, ja, ja. Nada más. Sí. La directora es un tipo o no, sé si es una señora que apelida con trota. ¿Ya? Creo que es una mujer. ¿Usted qué es especialista de fin? es mujer. No es seguro. A ver, es el que tiene comunicación con internet y nos va a sacar de la duda, porque es un buen ejercicio filosófico. Con esta película que dura dos horas, dos horas y media, se aprende, estimado público, más que con diez clases mías. No, 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 no. Sí, sí. Sí. Al lado de mujeres creando aire. A la vez del azufre. Y en azufre también. Sí. Ah, ese es. Ahí he adquirido yo por ocho bolivianos el disco compacto donde está la película de Hannah Arendt y ella explica un tema que vamos a tratar justamente en esta sesión. Por eso quería mencionar dos palabras más sobre, todos se refieren naturalmente al iniciador de esto que es Martin Heide. Mar, Garete Fontrota. Margarete Fontrota. Es Margarete con T-H. Sí. Es evidentemente una mujer. Es un apellido muy usual, no es un apellido raro en Alemania. Una de las editoriales más grandes en España es el editorial Fontrota fundado por un alemán. Es una familia dedicada a cuestiones culturales a los siglos. Uno de los, Trota fue, por ejemplo, uno de los grandes resistentes a Hitler que preparó con otros el atentado del 20 de julio de 1944. Nos es una familia dedicada a tendencias, digamos, progresistas y al mismo tiempo muy culturales. Y hay otra mujer muy notable que ha sido mi catedral de filosofía que te la recuerdo. Bueno, estimado público, ¿por qué Habermas menciona a Heidegger como una de sus grandes influencias? A esto tenemos que dedicar unos pequeños momentos. No hay duda que la obra de Heidegger es una obra como cuando uno lee a un profeta del Antiguo Testamento. es la visión global, es una visión que podríamos llamar de la razón global humanista, es una visión, estimado público, extraordinariamente interesante que naturalmente tiene una relación, digamoslo suavemente, una relación muy destacada, perdón, lo contrario de destacada, una relación distante con la praxis cotidiana. que si ustedes leen o que deberían hacer alguna vez como estudiantes de filosofía, aconseguro leer sobre todo un resumen de esa obra y enorme ser y tiempo, ustedes van a notar que hay como un soplo del bíblico que recorre la obra, es una prosa también muy diferente a la prosa filosófica, es como una prosa que viene de muy atrás de la idea de Hannah Allen, es una prosa que viene de las profundidades del ser humano. Este señor también se ha dedicado a la creación de neologismos de todo tipo, existencial y existenciario y muchas otras cosas que me parecen totalmente superfluas, pero están de gran moda hoy en día como Heidegger es el padre de los postmodernistas, se ha vuelto a poner poderosamente de moda hoy en día y naturalmente que Habermas ha vuelto también sobre estos temas de su juventud. Él se desilusionó como mucha gente cuando se enteró del involucramiento de Heidegger en el gobierno nacional socialista, en el gobierno nazi. Él fue nombrado rector de la Universidad de Freiburg en 1933, justo al comienzo de la época nazi, lo obligaron a renunciar al rector anterior que era un humanista de antigua y Heidegger trató de convertir a la Universidad de Freiburg en una especie de baluarte cultural e intelectual del nacionalsocialismo, cosa que no tuvo éxito porque a los nazis les interesaba obviamente otras cosas, la economía, la guerra, la dominación de otros países y la propia, digamos, fundamentación filosófica, eso los tenía muy sin cuidado. Y eso aprovecharon también los concurrentes de Heidegger para ponerlo en su sitio y él tuvo que abandonar ya el año 34 el rectorado de la Universidad. pero él nunca renunció por ejemplo al partido nazi. Es muy interesante lo que ha descubierto un chileno que ha publicado un tío, Víctor Parías sobre el tema. Heidegger insistió en pagar sus aportes mensuales muy pequeños al partido nacionalsocialista una vez que ya había terminado la guerra. Todavía se dirigió donde él creía que estaba la sede del partido nazi que obviamente ya estaba prohibido y todavía intentó pagar después de mayo del 45 como buena ciudadana alemana que cumple su deber trató de pagar su modesta contribución al partido. Son datos de Víctor Parías un chileno que estudió conmigo en la Universidad de Berlín que él ha compilado en un interesante libro sobre Heidegger y la vida cotidiana que también es un tema interesante para bajar del pedestal a los filósofos que es también la intención de Habermas. Él, Habermas, se desilusionó porque en 1953 Heidegger volvió a publicar sus lecciones de metafísica y dejó intacta la frase como empieza la obra donde habla de la grandeza moral histórica del movimiento nacional socialista. O sea, dejó intacta ese reconocimiento de que él todavía creía por lo menos en términos históricos creía en la verdad enorme en la en alemán de la de Inere Große o sea, él creía en la verdad interna de la nacional socialista. entonces él Habermas decidió dedicarse a criticar a ese maestro que lo había influido y por lo cual tenía seguramente una gran simpatía y de eso han nacido una serie de artículos muy interesantes sobre Heidegger visto desde un punto de vista crítico y realista simultáneamente. entonces él cree lo ha dicho con respecto a Heidegger y a Klaus y a Carl Schmitt que son en el fondo revolucionarios impedidos que son gente estos tipos también de la derecha son gente que quiere alguna forma de renovar la sociedad son gente las palabras de Habermas antimodernistas no les gusta el mundo moderno el mundo moderno basado en la modernidad en la industria en las grandes urbes en la investigación científica en la pluralidad de ideas el mundo moderno basado en la decadencia de la religión y en la libertad también de opciones épicas ese mundo moderno que cada momento nos pone ante diferentes o ante necesidades de tomar una decisión ética ese mundo no era del gusto de estos perdónenme la palabra pero no es mí sino de Habermas estos revolucionarios conservadores como Heidegger y Carl Schmitt y ellos creían que iban a hacer una revolución para volver al estado original o sea para volver a una Alemania en el fondo pre-moderal es la idea de Habermas no necesariamente mía yo solamente aquí la expongo pero es una idea interesante porque este Habermas que se ha molestado en leer los 100 volúmenes de las obras de Heidegger es probablemente la persona que ha escrito más ha superado la famosa edición de las obras completas de Marx y Engels creo que 101 volúmenes ¿quién lee eso aquí en Bolivia solo? Rubén Carrasco de la Vela después mi maestro en la escuela después nadie más estimado por más amor que uno tenga a un autor perdón perdón dice que muy teológico pero es un lenguaje muy teológico pero eso claro pero aquí tiene aquí viene la crítica Habermas no importa el lenguaje teológico importa la actitud que puede tener un teólogo frente a la vida y él contrapone la figura justamente de Heidegger o sea un lenguaje teológico pero dirigido a salvar algo lo contrapone al lenguaje racionalista de Santo Tomás de Aquino que está abierto a la evolución Santo Tomás de Aquino era lo contrario era un racionalista 100% un tipo además que había escrito por ejemplo sobre el derecho de los pueblos a sublevarse contra malos gobiernos es decir un tipo Santo Tomás de Aquino que pese a su formación estrictamente teológica a su lenguaje que hoy nos parece aburridísimo realmente que cosa aburrida es leer a Santo Tomás de Aquino sin embargo era un tipo abierto al mundo que ya se veía que se iba a producir abierto en una palabra a la modernidad aunque esta no hubiese llegado todavía en cambio tenemos a Heidegger y a Carl Smith y a muchos otros que tienen un retorno hacia formas por ejemplo más autoritarias de gobierno o formas más tradicionales que ideas tradicionalistas de convivencia humana entonces lo que él cree es que Heidegger ha representado a la revolución conservadora que en el fondo es una revolución de la retórica que en el fondo el fondo es un pensamiento conservador en el sentido bueno del término no creen ustedes que conservador siempre es algo malo perverso de viejitos achacosos no conservar significa simplemente preservar y se pueden preservar cosas valiosas por ejemplo aquí tenemos a Eina Rosso que quiere preservar todavía los valores estéticos que vienen de atrás preservar conservar mantener estimado público puede ser también algo absolutamente necesario para la vida humana hay que conservar la buena salud hay que conservar las cosas que funcionan pero hay que hacer lo que se llama un discernimiento analítico que siempre es desagradable entre cuáles son las tradiciones que hay que conservar y cuáles las que hay que dejar a un lado o cambiar y esto es lo que me permito en paréntesis criticar a las tendencias indianistas que están hoy en boga existe aquí quiero hacer en un paréntesis propaganda por un docente de esta carrera Carlos Bedregal Tarifa va a publicar un libro crítico sobre el indianismo y teorías afines y con un enorme despliegue de erudición justamente va a citar a Heidegger y le nace y todo lo que está de moda va a demostrar estimado público que las corrientes indianistas son poco críticas consigo mismas porque no hacen esto que es el discernimiento entre tradiciones que pueden ser conservadas porque son buenas y tradiciones que son autoritarias o simplemente que han quedado fuera del foco de la historia el 10 antes de hablar a usted el 10 de noviembre a las 19 en el museo yo voy a presentar el libro de Carlos Bedregal Tarifa donde justamente toca esta temática el necesario discernimiento ante la tradición no hay como Heidegger o los indianistas no hay que creer que toda la tradición por el hecho de ser tradicional es buena sino que hay que distinguir entre tipos elementos de la tradición y recién entonces hacer un juicio valorativo sobre lo positivo o lo negativo de la tradición aquí nuestro distinguido oyente gracias este criterio de discernimiento me ha quedado un tanto ambiguo en función a que a que criterio justamente se hace esto de discernimiento entre lo tradicional y lo moderno porque uno vendría a pensar obviamente bajo criterios de objetividad quizás o bajo criterios que exigen cierto discurso que tenga respaldo científico y que tenga argumentación fuerte y rigurosamente lógica quizás ahí si se puede rescatar una tradición pero por eso bajo qué criterios se hace esta selección entre lo que es funcional de la tradición y lo que no es y en función a qué se haría porque Heidegger tengo entendido que rescata varios valores de la cultura griega al analizar justamente al ser es una actitud bien presocrática filósofos presocráticos han tenido la misma actitud de analizar al ser y en función quizás se podría ver claro yo no entiendo en función a qué se hace este discernimiento en lo que es se puede preservar y lo que no se puede preservar hay por lo menos tres criterios del discernimiento uno de ellos es la voz de los usuarios por ejemplo en la cuestión de valores cotidianos de orientación ética las principales víctimas son las mujeres o han sido a lo largo de la historia universitaria nos vamos a preguntar si estas normas les gustan o no si son favorables o no a sus intereses en el mundo islámico son más de 50 países es muy complicado discutir estos temas pero en los dos relativamente más avanzados y ligeramente más abiertos que los otros a la discusión pública de su propia identidad Egipto y el Líbano se han hecho encuestas solamente preguntando a las mujeres por ejemplo si están de acuerdo o no con los fundamentos mismos del Corán en el Corán se permite el matrimonio poligámico contra los varones un varón puede tener legalmente cuatro mujeres simultáneamente y todas las concubinas que pueda alimentar y mantener de las libertades similares de la mujer no se habla una sola sílaba y por lo tanto se supone que obviamente ellas no tienen esa libertad otra cosa típica del Islam es que dos gran testimonios de una mujer en un juicio valen lo mismo que un testimonio de un varón o sea se necesita tres testimonios de mujeres para declarar uno por ejemplo el testimonio de un varón en un caso de asesinato por ejemplo de testigos o algo así entonces lo mejor es preguntar al usuario este es uno de los que quiero preguntar a las mujeres eso no se puede hacer en el mundo islámico fácilmente estas investigaciones han sido muy complicadas y han sido hechas de forma semi-clandestina ¿qué es lo que ellas piensan sobre esa religión y esas medidas de la sharia o sea esas medidas de la tradición jurídica el coraje está muy ligado a tradiciones jurídicas ¿qué es lo que ellas como usuarias como personas que viven todos los días piensan de esas tradiciones y seguramente seguramente la opinión de ellas va a ser relativamente negativa si es que pueden expresarse adyactamente señora referente al punto ¿sería válido el criterio de la opinión de un grupo humano por su género porque muchas veces usted mismo en muchas clases se ha discutido que las mujeres son las que preservan muchas veces esos elementos tradicionales los elementos culturales así no sea benéfico para el género en un programa no este reciente la que la anterior que lo realiza un periodista en el canal 9 que trató justamente el tema del aborto muchas fundamentaban y no consideraban que esta fuera una medida progresista muchas veces justamente el núcleo duro en la que se preservan estos elementos progresivos están en el fundamento en el desarrollo de la educación y no siempre son críticas o sea no siempre hay una transformación cualitativa de las usuarias como usted mencionaba yo me he referido tiene usted totalmente razón a investigaciones clásicas sobre todo de sociología como te diré que hay otros autores que han establecido mediante investigación o mediante observación participativa han llegado a la conclusión han establecido que en la preservación de tradiciones las mujeres juegan un rol preponderante sobre todo por el ambiente familiar de la casa las mujeres transmiten a los chicos valores de orientación obvios sobreentendidos naturales o naturalizados la inmensa mayoría de las mujeres de las aquí presentes no son personas igual que los varones que piensan filosóficamente cuando ellos transmiten un valor le dicen por ejemplo al chico varón o le dan más libertad al chico varón que la mujer cita en la casa o le preservan al varón de tareas consideradas por ellas mismas como de segunda categoría como lavar platos o tender las camas o barrer la casa o cualquier cosa así los separan a los hombrecitos esas tareas para los hombres